Hola que más youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal y a la serie de video tutoriales básicos de Android KitKat En este corto video vamos a enseñarles como configurar la alarma Esto es muy útil, para los que son nuevos en este celular de smartphone Segundamente no saben como agregar alarmas Se pueden agregar muchas alarmas, varias alarmas, no únicamente una Entonces vamos a buscar la aplicación con la cual se hace esto Buscamos la aplicación que se llama reloj Si no está aquí a la vista, ingresamos aquí por los seis punticos de abajo Y buscamos el reloj, es este que estoy apuntando aquí con el dedo Que dice reloj, ingresamos a ella Y en esta aplicación hay muchas opciones que podemos hacer La primera es donde podemos establecer y agregar más alarmas Aquí tengo dos alarmas, las cuales están desactivadas Luego les enseño como ponerlas La segunda opción me permite agregar horarios mundiales Horarios de otro mundo, perdón, de otro mundo no, de otro país Aquí tenemos la hora local, miércoles 18 de marzo, da 3 pm Aquí puedo agregar la hora de otro país Por ejemplo agreguemos la hora en En donde La hora de Berlín por ejemplo Listo, aquí tenemos la hora de Berlín, la hora de Colombia Y la tercera opción me permite hacer es manejar un temporizador descendente Digamos que se active en 20 minutos o en 5 minutos Según como ustedes quieran Le dan inicializar y él comienza a descender Y él va a sonar una alarma cuando se acabe Y también tenemos en la cuarta opción un cronómetro muy útil Le damos iniciar, detener, comenzar También podemos darle aquí a hacer otra Seguir contabilizando por ejemplo las vueltas que damos O los parciales Muy interesante Pero vamos a lo que es la alarma como tal La primera opción Para llegar a una alarma simplemente le damos más Seleccionamos la hora Digamos que a las 6 de la mañana ya que tenemos que estar a las 7 en clase 7 a.m. listo A.m. p.m. listo Aquí nos permite configurar si queremos que vibre También configurar el tono Que alarma tenemos Y también activarla o desactivarla Así de fácil Ya hemos configurado una alarma También podemos activarla o desactivarla como las que están aquí Si queremos modificarla simplemente vamos aquí Y la podemos borrar si quisiéramos O si dejamos el dedo hundido Podemos también configurar otras cosas Por ejemplo si la damos repetir o no Vamos a poner la que suene de lunes a viernes O que de pronto suene por ejemplo de abajo Que suene únicamente los domingos y los sábados Hay muchas opciones que se pueden configurar aquí También se puede Si ingresamos por los tres punticos de abajo Vamos a configurar tonos generales Silenciar cada 10 minutos Repetir cada 10 minutos El estilo de la alarma El volumen Y que hacer y que no hacer con los botones de volumen Posponer o ignorar Cuando los presionemos cuando suene una alarma Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal Por ejemplo arriba Queda una barra de notificaciones Me está indicando que tengo el temporizador funcionando Y el cronómetro también en funcionamiento Y a la derecha que tengo una alarma activada Gracias Gracias